La puta, tío. Bueno. Bueno, vamos. Escucha, vamos. Vamos, tener cuidado con el... Buenas noches, ya estamos por aquí. Hemos empezado un poquito antes porque estábamos aquí ya y no sabemos qué hacer. Digo, vamos a empezar. Tener cuidado, Álvaro. ¿Tú va bien? Gracias, yo estoy muy entendido. Bueno, escúchame. Bueno, buenísimas noches, aquí estamos. Vamos a investigar otra vez, que la otra vez no nos quedó claro y vamos a intentar hacer una buena investigación y ya está, sin que tengamos problemas, que no vamos a tener ninguno, por supuesto. No sé si estáis viendo algo. Estamos enfocando aquí. Hay que tener cuidado. Cuando se pisa, tener cuidado donde pisáis, ¿eh? Tener cuidado donde pisáis. Manoel, no hagáis mucho la gracia. Bueno, un poquito. Tener cuidado, ¿eh? Tener cuidado. Bueno, como veis, es boscozo. Muchas hierbas. Pero bueno, ahí está la entrada principal, la puerta principal. Mira, Manoel, no puede ser luces. Mira, descartado, Manoel. Descartado que hace un coche. ¿Has visto? ¿Te das cuenta? Descartado. Estamos descartando lo del otro día. Esta es la entrada principal. Estamos descartando lo del otro día de la sombra esa que ha salido, de la luz esa que ha salido. Mira para abajo, ¿eh? Mira para abajo, ¿no es? Ya estamos llegando a la casa. Y os voy a enseñar una vez más el pozo. Para que veáis. Tener cuidado, ¿eh? Mira, mira, ahí hay un murciélago. Estamos viendo un murciélago, mira. Tener cuidado, tener cuidado, ¿eh? Tener cuidado. Mira. Impresionante, compadre. Impresionante. ¿Lo veis? Impresionante. ¿Vieres qué? Si no, eso es cuando bajemos. Bueno, vamos para adentro, para la casa. Para que veáis. Buenas noches. ¿Hay alguien? Nadie, ¿no? Podemos entrar tranquilamente, ¿no? Bueno, entramos tranquilamente. Mira, Manoel, el otro día no estuvimos aquí, ¿te acuerdas? Sí, pero no miramos rápido. Foto muy rápido. ¿Qué chacho? ¿No ves? ¿No ves? Vamos a ver. Manoel, ¿qué te parece si pongo una grabadora aquí, tío? Yo te dije que no tenía mala idea. ¿Verdad, Manoel? Bueno, pues aquí vamos a poner una grabadora. No hay enfoca aquí. ¿Qué? ¿De dónde vino la luz? De fuera. Ah, lo va a ver. Vamos, aquí vamos a poner... Espérate, voy a soltar con esto, Manoel, pero... La luz siempre ahí, adelante. Le pone... Le va a dar... Le va a dar... Le va a dar esta... Vamos a ver si sale bien la cosa. Esta grabadora para acá está poco, esta no es muy bobezo. La otra es mejor, la otra que le pone arriba es mejor. La de arriba, ¿no? La de arriba, ¿no? La de arriba. Vale, vale, vale. El nombre de... Micrófono, ¿este, no? Micro. Sí. Aquí. Vale. Vamos a ver. Este lo voy a poner aquí arriba. Vamos a empezar a grabar. A ver. Ya estoy grabando. No sé si va a gastar algo, pero bueno, lo intentaré. Bueno, bueno, ahora vamos a subir a la planta de albaño. No hay como que mirar aquí. No sé dónde me dio ningún hueque mirarse. Pero oye. Bueno, las caleras, cuidado, ¿eh? Cuidado por las caleras en algo, ¿eh? Sí. Bueno, ¿hay alguien aquí? ¿Alguien, no? No hay alguien. Vamos a pasar tranquilamente. Gracias. Gracias. No cuida con la escalera que voy a gastar, ¿eh? Gracias. No cuida con la escalera. En cuanto yo, ¿cómo vais? No, 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 ya voy, ya voy, ya voy. Así ya puedo yo. Una vez que ponga las grabadoras... Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. Aquí. Esto era la cocina, pues, esta o aquella. Esta es la cocina, ¿no? Esta es la cocina, ¿no? Sí. Pues aquí. Aquí, aquí voy a poner... ¿Aquí van los que se llevan ruidos, no? ¿Aquí o es la que pone el servicio? No, fue aquí. Esta es la cocina. Fue aquí. Bueno, aquí vamos a poner dos cosas. Bueno. Venga, aguanta el móvil que lo vean. Aquí voy a poner dos cositas. Voy a poner dos cositas. Ya tenemos el vampiro aquí. Sí, eso es un murciélago. Yo río un vampiro. Bueno, como las películas dicen vampiros, ya. Vamos, aquí vamos, ¿eh? Este grabador. Vamos, a menos que lo falla. Alumbra bien, hermano, aquí. A menos que lo falla. La puerta está abierta. Con permiso. Vamos a ver. Esta es la reunión. Te recuerdo. Abriendo. Perfecto. Esta es la reunión. A ver. Bien, perfecto. Vamos a ver. Espérate. Vamos a ver. El sensor este también viene aquí. Porque aquí es donde más se escucha las cosas. Ahí. El sensor aquí. Y ahora voy a poner uno de luz abajo. A ver. Bueno. Mira qué alumbra que van, ¿eh? Esta va ya aquí. Esto ya se ve en directo, Antonio. Este ya está grabando. ¿Es el móvil? Está en directo, sí. ¿Por qué te están diciendo...? Esto está en directo. A ver. Está grabando, está grabando ya. Mira el hueco de la pared subiendo la escalera. A la vuelta, nena. Bueno, no sé a todos y a todas, ¿eh? Venga, bueno. Esto ya está pitando, vámonos. ¿Y ahora? Ah, no. Ahí fue. Ahí fue donde puse la grabadora, ¿vale? Allí. Pero bueno, hoy vamos a poner otra cosa. Pero tiene que ser... Mira, voy a poner esto. Ahí voy a poner esto. ¿Qué? ¿No es? Pero, pero, pero. Vete. Va mal, ¿eh? Bueno, ¿qué ha dicho? ¿Va bien? Gracias.